Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es María Celeste y estamos un nuevo día leyendo los sucesos del amor. Entonces, la novena de la Santa María. Hoy nos toca leer el segundo día. Tómense. Día segundo. Jesús en el seno de su madre, el amor que lo reduce a la estrechez y inmovilidad. Así pues, mi mente se veía llevada a considerar a mi siempre amable Jesús, presente al purísimo seno de María Santísima, Virgen y Madre. Y yo me quedaba estufectada al considerar a un Dios tan grande que no puede ser contenido en los cielos. Ahora, sin embargo, por amor al hombre tan anogado, empequeñecido y estrechado, al punto de no poder ni siquiera moverse ni casi poder respirar en el seno materno. Ante esta consideración, me hacía ahogarme de amor por Jesús. Aún no nacido desde mi interior, se me hacía escuchar una voz que me decía, ¿ves cuánto te he amado? Ah, hazme un poco de anchura en tu corazón. Quita todo lo que no es mío para darme más facilidad de poder moverme y respirar en tu corazón. Mi corazón entonces se sentía deshacer de amor por él y yo le pedía perdón por mis faltas. Prometiéndole que quería ser toda suya, me desahogaba en amarguísimo llanto y si bien cada día repetía la misma promesa, me encontraba sin embargo en honor a la verdad. Y para confusión mía, con que había recometido mis habituales defectos y al verlos en mi grande amor exclamaba, Oh mi buen Jesús, cuánto has sido benévolo y todavía lo eres para mí. Con esta miserable criatura, ten siempre piedad de mí. Hemos terminado otro exceso de amor y yo espero verlos mañana para continuar con la novena de la Santa Navidad. ¡Nos vemos mañana!